El personal del Ciudad de Paz, a la licenciada Lilia, el jurado calificador que esta mañana estará colaborando con nosotros, compañeros directores y directoras, maestros y maestras, padres de familia, y en especial a los niños que hoy van a tener su participación. La licenciada lo decía con mucha claridad, esta actividad la organiza el organismo judicial en coordinación con el Ministerio de Educación. Hoy por hoy los Ministerios de Educación y todos los ministerios no podemos trabajar de forma aislada. Es necesaria la coordinación para que las acciones logremos en conjunto. Y hoy creo que es una actividad muy especial, diría yo, ya que nosotros como docentes desempeñamos un papel muy importante. Alguien lo decía recientemente, no sé si lo dijo en serio o lo dijo en broma, y lo decía. Háblemos de todos mis derechos, pero no de mis obligaciones, lo decía. Y no es así. Debemos manejar nuestros derechos, pero también a la par nuestras obligaciones. Y qué mejor si lo aprendemos, lo practicamos a esa edad. Y un papel muy importante que tenemos nosotros los maestros es enseñar a los alumnos y sobre todo llevar a la práctica. Ojalá que esta actividad sea una actividad de reflexión, de el día de mañana regresemos a nuestras aulas y a, sobre todo, a socializar lo que hoy vamos a aprender. Sin duda hoy nos van a dar una buena demostración los alumnos. Ya que esta es una segunda fase de esa actividad. Fue una primera fase por sectores. Todos los niños y las niñas que hoy nos vemos acá son los ganadores y ganadoras de los diferentes sectores.